¡Suscríbete! ¡Esto! ¡Dios santo! Para que entiendas que no quiero verte cerca de mi hijo Julián, mi amor Y esto es para que aprenda a respetarme Para que entienda que usted no va a decirme lo que tengo o no tengo que hacer Vas a pagar muy caro lo que acabas de hacer No puedo pagar más de lo que llegué Durante años usted ha hecho lo imposible por acabar con mi reputación Eso lo has logrado tú sola, niña En cuanto a mi hijo No voy a permitir que lo envuelvas aparentando frente a él que eres toda una santa Señora, por favor, no siga Yo no tengo por qué aparentar nada frente a nadie Y si tanto le ofende que su hijito y yo nos veamos Prohíbale a él que se acerque a mí A ver si le hace caso Porque si no lo sabe, Pablo fue el que me buscó a mí, no al revés Pero yo lo dudo mucho Porque yo mejor que nadie sé qué tipo de sangre llevas tú en las venas Y sé también que lo que quieres es enredarlo Igual que Margarita ¡Cuidado con la de mi madre! ¡Cuida sus palabras, señora! Si dice algo más de ella, ¡no respondo! ¡Julia! No dejes que esta señora te provoque con sus palabras Puede decir lo que quiera No se atreva a hablar de mi madre una vez más Es que para mí Tu madre y tú son exactamente iguales Las dos hechas con el mismo molde ¡Váyase! Váyase, por favor Una cosa quiero que sepas, Julia Y que te quede bien claro Pablo no es ni será nunca Hombre, para ti ¡No, niña! ¡Rosario! ¡Rosario! ¿Qué, señora? Ay, Ave María purísima ¿Qué? ¿Pero qué le pasó en la boca? ¡Ay, niña, por Dios! Deja de hacer preguntas tontas y tráeme una bolsa de hielo ¿Don Fausto se le ha cambiado al cuarto de huéspedes o nada más durmió ahí anoche? ¿Y tú para qué quieres saberlo? Pues para ver si le llevo sus cosas para allá ¿No crees que le estoy preguntando nada más por metiche? No sé lo que Fausto piense hacer, ni me importa Pero no se enoje Yo no sé por qué le ha cambiado tanto el humor Si usted antes no era así Ya vas a empezar con tus comentarios siempre tan atinados Que me da pena verla así, señora Yo sé que usted no es nadita feliz en esta casa Y aunque no lo crea, la entiendo Como quiera que sea, todavía es usted una mujer joven y muy guapa Pero casada con un hombre que ni caso le hace Fausto no le hace caso a nada ¿Ya ve como tengo razón? ¿Y quiere que le diga otra cosa? Con todo de que usted y yo no nos llevamos muy bien que digamos Yo la admiro La admiro por tener tanto aguante Porque si a mí me pasara lo mismo que a usted Hace rato que le hubiera puesto remedio Ya fue suficiente, Provencia No necesito de tus consejos Está bien Yo ya me iba ¿Se puede, padre? Así adelante, hija Pasa Ya sé que Juan de Dios no está Pero vine a dejarle un recado ¿Se lo puede dar? Sí, claro que sí Nada más dígale que ya le tengo una respuesta de las tierras por las que me preguntó Con mucho gusto se lo digo, sí ¿Y tú? ¿Cómo has estado, Julia? Bien Ajá Ese bien no sonó muy convincente que digamos, ¿eh? ¿A ti te pasa algo? ¿O me equivoco? Ay, padre A usted no le puedo ocultar lo que me pasó ¿Qué te ocurre, hija? Es que fue algo muy feo Hoy en la mañana fue a buscarme doña Josefina a la bonetería Para reclamarme que ayer salí con Pablo Y me advirtió que no quiere verme cerca de él Me dio una cachetada ¿Mi hermana hizo eso? Ay, sí, pero lo peor es que Pues yo se la contesté y Se me hace que se me pasó la mano Ay, padre, a mí me da mucha pena porque es su hermana y yo no estoy segura de que haya hecho bien No, pero claro, por supuesto que hiciste bien Es que, mira, ya era hora de que alguien pusiera a Josefina en su lugar Estoy seguro de que nadie le había hecho algo así ¿Entonces no me va a regañar? ¿Qué? Si tú lo único que hiciste fue defenderte Ahora sí, te aconsejo que se lo comentes a Pablo Porque mi hermana le va a contar su propia versión y para qué quieres Pues la verdad yo no tengo que explicarle nada a Pablo, padre Y después de todo, tal vez sea mejor mantenerme alejada de él Yo ya no quiero problemas y mucho menos chismes Ay, mejor yo Que veras que le pegaron bien duro, señora Nadie me pegó ¿Pues cómo se hizo eso? Pues porque tiene la cara retefea, ¿eh? Eso es asunto mío Está bueno, pero pues no se enoje ¿Y Pablo dónde está? No sé, salió desde hace rato A lo mejor anda visitando a sus viejas amistades Pues yo voy a hacer algo para que deje de visitarlas Hola, Julia, ¿cómo estás? Bien, gracias ¿Vas a tu casa? Ajá Vamos, te llevo, mi camisa está a la vuelta No, muchas gracias Pero te lo estoy ofreciendo con mucho gusto, Julia No lo dudo Pero te agradecería que no volvieras a invitarme a ningún lado ¿Por qué no? Simplemente para que los dos nos evitemos problemas Adiós Buenas, tío Pablo Pasa, 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 muchacho Pasa Gracias Pasaba y, bueno, quería saber si tenías un tiempito para platicar conmigo Por supuesto que sí Siéntate Te invito a un café Me encantaría Precisamente acabo de prepararlo Está buenísimo, ¿eh? Aquí está Ahora te lo doy, ¿eh? Aquí lo tienes Empieza a hablar que te estoy escuchando Bueno, pues nada más quería comentarte que seguí tu consejo Estuve visitando los lugares y las personas que conocí cuando era niño Me da gusto ¿Y cómo te has sentido? No sé, tengo una sensación muy rara, tío Me he dado cuenta que han pasado muchas cosas en estos diez años y yo no me enteré de nada ¿Cómo qué cosas? Pues Como Que don Samuel ya no está en el ingenio Y que el que está al mando sea Rufino Mendoza Mira, tío, no sé por qué, pero eso no me gusta nada Coincides con mucha gente Rufino es un hombre al que nadie quiere Pero tu mamá lo puso ahí No hay nada que discutir Sí, me lo imagino Ah, llegas justo en el momento para que te sientas a tomar un café con nosotros, Juan de Dios No, no, gracias, padre Tengo que revisar unas cuentas Bueno, si te quieres perder una buena plática, pues Será para otra vez Con permiso No sé por qué tengo la sensación de que Juan de Dios trae algo en contra mía Por lo menos esperaba que me recibiera con gusto después de no vernos durante diez años Pero no Míralo Ahora ni siquiera me saluda Bueno, lo que pasa es que Está celoso Porque piensa que le vas a robar la atención de Julia Por favor, tío, eso es absurdo Juan de Dios es tan amigo de Julia como yo ¿O qué? ¿Hay algo más entre ellos? No, no, no Tío, ya que estamos hablando de Julia Mira, desde que llegué he oído cosas no muy buenas de ella Puras falsedades, puros chismes Julia es una gran muchacha, Pablo Y me apena decírtelo, pero tu mamá, Josefina Ha contribuido mucho a esos chismes No la tolera Por el solo hecho de ser hija de Margarita ¿Cómo es posible que a mi mamá le siga afectando lo que sucedió hace tanto tiempo? Por favor Estoy absolutamente de acuerdo contigo, pero así son las cosas Claro Ahora entiendo por qué Julia se comportó tan cortante conmigo Ahí hace un rato la encontré ahí en la calle Bueno, que Dios me perdone por tener la boca tan floja, pero Tienes que saber lo que acaba de pasar entre Julia y tu mamá ¿Por qué fuiste a reclamarle a Julia que haya salido conmigo? Qué rápido te enteraste Seguramente la misma Julia fue con el chisme, ¿no es cierto? No, no fue Julia la que me lo dijo Y aunque así hubiera sido, da lo mismo El hecho es que tú fuiste a agredirla, mamá Únicamente fui a advertirle que no quiero que te ande rondando Con la reputación que tiene esa muchacha no te conviene tener nada que ver con ella Además, ella fue la que me agredió a mí, ¡mira, mira! No te hagas la víctima, por favor, mamá Yo sé que tú la golpeaste primero Eso es una vil mentira ¿A quién le vas a creer, mamá? ¿A mí? ¿O a la persona que te contó esto? Es que no se trata de creerte o no Sino que ya es tiempo de que tengo la edad suficiente Para saber con quién me relaciono Y para cuidarme de mujeres que me rondan En diez años Nunca discutimos una sola vez En tres días que llevas aquí en el pueblo Ya lo estamos haciendo Y por culpa de la hija de Margarita Paberman ¡Tú misma lo provocaste, mamá! Te advierto que no voy a permitir que vuelvas a molestar a Julia ¿A dónde vas, Pablo? No sabía que acostumbrabas a escuchar las conversaciones ajenas, tía Sí Estaba escuchando, ¿y qué? Y puedes decírselo a tu padre si quieres Hola Hola Te vine a ofrecer una disculpa por lo que mi mamá te hizo esta mañana ¿Cómo lo supiste? Te lo dijo el padre Jucón Eso es lo menos importante Lo que me preocupa es que te dejes influenciar por mi mamá Oye, yo no sé a qué te refieres, Pablo Hoy te portaste muy cortante conmigo Y sé muy bien que fue por lo que mi mamá te dijo ¿No te das cuenta que estás haciendo lo que ella quiere, justamente? Mira, yo no quiero tener problemas, por favor Somos amigos, Julia Y no tiene nada de malo que platiquemos Mira Yo no pienso seguirle el juego a mi mamá Es que no es tu mamá nada más Ay, no sabes cómo quisiera acabar con esa actitud absurda Y voy a empezar a hacerlo de una vez Quiero hablar con tu papá ¿Para qué? Para decirle lo mismo que te estoy diciendo a ti No, Pablo, mi papá está ocupado ahorita Entonces empezamos con mi mamá Vamos ahora mismo a hablar con ella La verdad yo no le veo ningún caso Ay, claro que sí Por lo menos para ver si en frente de ti Sigue diciendo que fuiste tú la primera en pegar Mejor no entro Tu mamá ni siquiera va a querer verme Si estás aquí no te puedes echar para atrás Bueno Ay, mi amor No sabes cómo te he extrañado No sabes cómo te he extrañado